Y salimos, si se quiere, del ámbito deportivo para hablar del escándalo en el ámbito deportivo, en el Mundial Sub-20 en concreto, y tiene que ver con esto que es realmente algo triste para la historia más reciente de nuestro país. Todos sabemos lo que significan las Islas Malvinas, la guerra, este conflicto bélico que tanta sangre nos ha costado. El estadio, uno de los estadios donde se está jugando el Mundial Sub-20, en la provincia de Mendoza, se llama Estadio Islas Malvinas. No solamente que ya se dejó de nombrarlo de esta manera y que se lo conoce como Estadio Mendoza, sino que directamente se decidió tapar la imagen, el símbolo de las Islas en el estadio, justamente, que lleva a su nombre. Realmente una situación muy triste, muy difícil, que habla a las claras de ceder, ceder soberanía también en este aspecto. Pero si bien la Federación Internacional del Fútbol, FIFA, decidió que los estadios fueran denominados durante la competencia por la ciudad que representan, y no por sus nombres originales, fue llamativo que en el tablero electrónico aparecerán tapados los símbolos de las Islas Malvinas y de la bandera argentina. Allí justamente se ven las imágenes, arriba vemos las imágenes en un partido que jugó Boca Juniors, donde se ve la bandera argentina de un lado, a la izquierda, y a la derecha se ven las Islas Malvinas. Abajo, en la imagen de abajo, el correlato ahora en el Mundial Sub-20. Se ve la pantalla, el partido que se está disputando, pero sorpresivamente, tristemente para los argentinos, podemos decir que nuestra bandera fue borrada. Nuestra bandera y nuestras Islas Malvinas fueron borradas. Estamos con Renzo Pantich, nuestro periodista, que justamente viene recorriendo y cubriendo todas las instancias del Mundial Sub-20. Renzo, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, realmente doloroso ver y tener que compartir esto dentro de lo que tiene que ser una fiesta del deporte, una fiesta que a los argentinos no nos deja para celebrar mucho. ¿Cómo estás, Soana? Un abrazo grande para vos. Es lamentable. Es lamentable porque esto tiene larga data, esto no es reciente, sino que todo esto comenzó con la imposibilidad de FIFA. ¿Por qué? Empecemos a contar la cronología de los hechos. Los periodistas recibimos una información hace tres semanas más o menos, que FIFA iba a borrar los nombres que tenían relación con lo político barra bélico. Bien, hasta ahí estamos. Bueno, hasta ese momento era todo un rumrum periodístico porque los políticos, tanto el gobierno, el gobernador de Mendoza Suárez y tanto también el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamen, habían aseverado que lo que decían los periodistas tenía poco fundamento, que era prácticamente inverosímil todo lo que se estaba rumoreando. Y estábamos hablando de lo que veníamos comentando, que era borrar los nombres de los estadios. Precisamente el que estaba ahí en la lupa era el Malvinas Argentina. Por esto que te voy a decir en este momento. FIFA prohíbe que todos los estadios tengan el nombre, que hagan alusión a lo político. Y entonces, ¿cómo querían taparlo y matizarlo? Tratar de ponerlo Estadio Mendoza. Bueno, esto generó un rumrum, esto generó muchas complicaciones también de los mendocinos y por supuesto de los argentinos que se hicieron tocado con lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo maquizaron esto? Haciendo que los cuatro estadios, tanto el de Santiago del Estero, Madre de Ciudades, el único de La Plata, Diego Armando Maradona, también el del Bicentenario de San Juan y el estadio que estamos comentando, de Malvinas Argentina de Mendoza, tengan el nombre de la provincia. Es decir, el Madre de Ciudades se llama para FIFA Santiago del Estero. Y así sucesivamente y respectivamente en cada estadio. Bueno, los maquizaron de esa forma. Hasta ese momento, ni un argentino, ni un mendocino, ni un político levantó la voz. Ahora, lo que sucedió es que los partidos se están jugando y se está disputando la segunda fecha del Mundial. ¿Qué sucedió ahora? O sea, taparon tal cual como vos lo decías y como mostraste los símbolos, no solo de las Islas Malvinas, sino también que de la Argentina. Estas dos cuestiones y estos dos símbolos patrios que tenemos nosotros y que también hacemos alusión constantemente mucho más en esta semana tan especial que vivimos los argentinos. Totalmente. Bueno, fueron tapados con carteles en inglés, la nomenclatura está en inglés, que prácticamente es la bibliatura de la Copa del Mundo Sub-20 y del otro lado el logo de la Copa del Mundo. Bueno, literalmente esto es un escándalo porque ahora sí en Mendoza levantaron la voz, porque también tocaron los periodistas, porque los periodistas estaban adelantando esto, algo que después fue invalidado por toda la cúpula política y los funcionarios. Y en este momento se está viendo qué cartas y qué acciones legales no solo contra el gobernador de Mendoza se va a tomar, sino también contra FIFA, porque esto es una decisión política y dirigencial de FIFA. Todo esto tiene que ver con lo que estábamos comentando, que FIFA no admite y prohíbe todas las cuestiones que tengan que ver con lo político en un ámbito deportivo o algo que en este momento no es político, sino que es cultural, porque las Malvinas para nosotros son argentinas y además están tapando nuestra bandera, que la verdad ahí no entraría y no tendría ni siquiera justificativo lo que están haciendo. No, claro, claramente es eso, porque incluso han ido contra nuestra propia bandera. Ahora, si es una decisión de la FIFA, digo, no es responsabilidad también de la AFA como anfitriona de algún modo y los funcionarios, desde el rango nacional hasta provincial y municipal también, porque quien está permitiendo esto de algún modo está avalando también que vayan contra nuestro símbolo patrio, nuestra enseña patria. Lógico. Esto tiene tres componentes, la FIFA, Conmebol y AFA. Y después el cuarto componente también que es importante es el de la provincia, el del gobernador Suárez de Mendoza. ¿Por qué marqué los escalones en cuanto a la importancia? Porque esta bajada de línea va de FIFA. Después pasa por Conmebol, que es la casa madre del fútbol en Sudamérica. En Sudamérica se está jugando la Copa del Mundo Sud-20. Después la AFA, que es la que hace anfitriona, que abre las puertas. Y también el gobernador y la provincia de Mendoza. Va a tener larga data esto porque los partidos se van a seguir jugando. De hecho, son cuatro sedes, así que al menos la final se van a jugar prácticamente todas las instancias en ese estadio, porque estamos en la fecha 2, recordemos que son tres fechas. Después vienen los octavos de final, después vienen los cuartos, semifinales y finales sucesivamente. Pero va a tener mucha, pero mucha atención ahora a lo que suceda. Yo creo que la bandera argentina va a ser mostrada y hay que ver también qué sucede con las Islas Malvinas. Está tomando... Toma mayor repercusión incluso, toma mayor repercusión si lo quisieron tapar. Hoy es más noticias justamente porque lo quisieron tapar. Tal vez de otra manera hubiera pasado absolutamente desapercibido, digo, a los ojos del mundo. Pero por otro lado, Renzo, también esta cuestión, ¿no? Porque decimos un verdadero orgullo para los argentinos poder ser organizadores de este sub-20, pensar alguna vez de que se vuelva a jugar el mundial mayor también en nuestra tierra. Pero decir a qué precio, cuánto nos va a costar, digo, estas agachadas, si se quiere, y estos permisos que por omisión se están dando. Totalmente, bueno, lo decía el canciller también aquí. Sí, aquí estoy buscando porque lo dijo hace instante nada más Guillermo Carmona, que es el canciller y el que se encarga de las Islas Malvinas también, que van a tomar actos y cartas sobre el asunto. ¿Por qué actos judiciales? Porque lo trataba de anticonstitucional esto. Primero, porque están tapando la bandera argentina. Segundo, porque están tapando algo que nosotros lo sentimos como propio, más allá de los actos bélicos que sucedieron a lo largo de esta historia desde aquí en adelante, que es y que tiene referencia a las Islas Malvinas. Y lo tercero es lo que está pasando, porque están más o menos escondiendo lo que nos pertenece. Yo no creo que esto suceda en otros sectores, porque no se van a Rusia y tapan la bandera de Rusia. Y si lo hacen, van a tener consecuencias legales. Y no creo que en este caso, por ejemplo, por citar un caso, ¿no? Y generalmente está en una contienda bélica también. Por ejemplo, Putin va a levantar la voz. Esto se está generando y esto está tomando mucha notoriedad por parte del público argentino. Esto no va a quedar así. El público argentino está levantando la voz. En Mendoza también. Me parece que en los próximos días vamos a tener novedades. Esperemos que recapaciten, porque ya sacaron el nombre del estadio. Ahora sacar la bandera y sacar un símbolo tan importante para nosotros como es las Islas Malvinas es bastante grave y se tendría que llamar y que tiene muy bien el título escándalo. Mínimamente es una falta de respeto a todos los argentinos y a la memoria de todos los soldados de Malvinas y sus familias. Renzo, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Nos encontramos. Muchas gracias, así nuestro compañero también en esta recorrida por el Mundial Sub-20. Continuamos, hay más noticias en Noticiero Nuevo al mediodía.